En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación y lo que haremos será empezar con los ArrayList en Java. Este tipo de colección es similar a un Array con la particularidad que se puede modificar el tamaño de ese Array de forma dinámica, es decir, no se le indica con antelación un tamaño fijo a esa colección, ya que a medida que vayamos ejecutando instrucciones podremos ir añadiendo o eliminando elementos a esa colección, a ese ArrayList. Y bien, tal y como hemos dicho en la introducción, un ArrayList me permitirá almacenar elementos en memoria de forma dinámica. Esto significa que no debemos indicarle de inicio la cantidad de elementos que tendrá esa colección. Esto nos permitirá ir modificando el tamaño a medida que se ejecuta el programa. Podremos añadir o eliminar elementos. Entonces, para declarar un ArrayList lo haremos utilizando la siguiente anotación. En primer lugar, la palabra ArrayList y luego entre menor que, mayor que, el tipo de dato que tendrá ese ArrayList. Podrá ser un tipo de dato primitivo de Java o cualquier clase, cualquier objeto que hayamos creado. Podremos crear un ArrayList de enteros, de strings, de doubles o, por ejemplo, de la clase punto que hemos utilizado ahora o cualquier otro tipo de dato que nosotros queramos crear. Entonces, una vez le indicamos que es un ArrayList y el tipo de dato de ese ArrayList, luego ya un nombre. Esto sería el identificador de esta lista. Y finalmente, pues un igual NewArrayList. Entonces, ya podemos interpretar que esto realmente es un objeto de Java. Entonces, con este constructor lo que haremos realmente es crear un ArrayList vacío y a partir de ahí podremos ir añadiendo elementos. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de cómo se declararían distintos tipos de ArrayList. Aquí es importante tener en cuenta que vamos a poner la clase envoltura de cada tipo de dato. Cuando queramos crear un ArrayList de enteros, utilizaremos el integer. Si queremos crear una lista de booleanos, pues con el boolean y siempre fijaros que la primera letra está en mayúscula. Entonces, aquí tendríamos ejemplos de cómo crear un ArrayList de enteros, de booleanos, de double, de strings y finalmente un ArrayList de puntos, ya que se podrá crear un ArrayList de cualquier tipo de dato primitivo o cualquier clase objeto que hayamos creado. Entonces, con esto en principio se crearían ArrayList vacíos, sin ningún elemento. Y además, aunque el editor lo pondrá de forma automática, se debe importar el paquete Java útil para poder utilizar estos ArrayList, ya que realmente se trata de una clase que debemos importar para poder utilizar este tipo de objetos. Entonces, para ello, pues en la cabecera incluiremos esta línea import javaútil.ArrayList. Y bien, pasemos a ver cómo insertar elementos en un ArrayList. Para ello tenemos el método add. Este método se deberá utilizar sobre la instancia de ArrayList, tal y como hemos visto a lo largo de la unidad, cuando creamos una instancia de un objeto para poder acceder a sus métodos, lo haremos a través de la instancia. Entonces, aquí podéis ver un ejemplo de un ArrayList de strings. Entonces, en primer lugar, se crea ese ArrayList que se llama lista países y a partir de esa declaración sobre la instancia lista países, a través del operador punto, podemos utilizar los métodos públicos de la clase ArrayList. En este caso, el método que me ArrayList es el add. Entonces, entre paréntesis, deberemos indicarle un objeto compatible con esa colección. Entonces, si hay colecciones de strings, pues entre paréntesis deberemos poner una string o un objeto que sea compatible con la clase string. Al final, cuando veamos la herencia, esto se va a entender mucho mejor, ya que se verá que aquí podremos añadir distintos tipos de objetos siempre y cuando formen parte de la misma superclase. Es decir, podremos añadir distintos objetos siempre y cuando esos objetos estén heredando de la clase principal. Aquí, básicamente, lo que estamos haciendo es a lista países añadirle tres elementos. En primer lugar, añadimos una string que se llama España, luego otra que se llama Francia y luego otra que se llama Portugal. Entonces, a medida que los vamos insertando, se van añadiendo en esa lista. Por lo tanto, España tendrá la posición 0, Francia la 1 y Portugal la 2. Y además, también tenemos la opción de insertar un elemento en una determinada posición. Esto lo que hará será desplazar el resto de elementos hacia la derecha. Se debe tener en cuenta que el índice siempre empezará por el 0 y el último índice será la longitud del ArrayList menos 1. Esto es exactamente igual que en los Arrays. Entonces, sobre la lista anterior, veamos el siguiente ejemplo. En principio teníamos una lista con España, Francia, Portugal, pero si ahora hacemos lista países.add y entre paréntesis le pasamos dos parámetros, en primer lugar un entero y luego una string, esto realmente lo que está haciendo es invocar al método add de la clase ArrayList, pero ese método tiene una sobrecarga, ya que en principio lo hemos utilizado con una única string, pero como lo podemos utilizar con un entero y luego una string, esto lo que implica, pues como ya sabréis, es que en la clase ArrayList hay una sobrecarga del método add. Cuando le pasemos un entero y luego le pasemos un objeto compatible con el tipo de colección, lo que hará será añadir ese objeto en la posición que le indicamos a través del primer parámetro. Entonces, como hemos puesto un 1, realmente es la segunda posición, porque siempre empezamos por cero. Por lo tanto, añadiremos Italia después de España y la lista ahora será pues España, Italia, Francia, Portugal. Francia y Portugal se han desplazado a la derecha. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver el método get que nos permitirá obtener un elemento almacenado en una determinada posición. Si, por ejemplo, sobre la colección anterior invocamos sobre la instancia lista países al método get, pasándole un 3 como parámetro, estará devolviéndonos ese cuarto elemento de la colección lista países, que en este caso era Portugal, la última de todas. Si volvemos, España sería el 0, Italia el 1, Francia el 2 y Portugal el 3. Y tal y como hemos mencionado, pues podríamos utilizar ese ArrayList con cualquier tipo de dato. Veamos un ejemplo con la clase punto que hemos utilizado en los últimos vídeos. En primer lugar, declararíamos ese ArrayList de puntos, que se llamará puntos, que en principio estará vacío, y luego añadimos tres puntos, cada uno de ellos con un constructor distinto. Podríamos utilizar un constructor vacío, un constructor con un único parámetro y un constructor con dos parámetros. En nuestra aplicación, realmente, cuando no poníamos nada, el punto se creaba con las coordenadas 0, 0. Cuando poníamos un parámetro, el punto se creaba con las coordenadas tanto x e y con ese valor que recibía como parámetro. Mientras que cuando recibía dos enteros, el primer entero se corresponde con la coordenada x y el segundo con la coordenada y. Entonces tenemos tres constructores para crear instancias de la clase punto, y cada uno de ellos es perfectamente válido para añadirlo a la ArrayList de puntos, ya que aquí el método de D lo que debe recibir es una instancia de la clase punto o un tipo compatible. Entonces, una vez terminan estas instrucciones, tendremos un ArrayList con tres puntos. Si hago, por ejemplo, a través de la instancia puntos, que es un ArrayList de puntos, invoco el método get pasando de un dos como parámetro, me devolverá el tercer elemento de esa lista, que en este caso sería este tercer punto que tiene de coordenadas en la x un 1 y en la y un 3. Entonces, este get2, toda esta parte de la izquierda, me devolverá una instancia de punto, la instancia que tendrá estas coordenadas. Entonces, yo a través de esa instancia, a su vez, puedo invocar a los métodos de la clase punto, ya que lo que tengo a la izquierda de este punto, esto es una instancia de la clase punto. Entonces, a través de esa instancia, accedo a mostrar datos de la instancia que tiene un 1 y un 3. Por lo tanto, se invocará este método, que lo que hacía era mostrar por pantalla los datos de la instancia. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver un ejemplo de cómo eliminar elementos de un ArrayList. Entonces, aquí tendríamos la lista de países igual que antes, en principio con los tres países de origen, luego añadiendo en esa segunda posición a Italia. Y ahora aquí tenemos dos formas distintas de borrar un elemento de esa lista. Lo podemos hacer a través de un índice. En este caso, remove de 2 estará eliminando el tercer elemento, ya que empezamos siempre por el 0. Por lo tanto, está eliminando Francia. Una vez se ejecuta esta instrucción, la lista pasará a ser España, Italia, Portugal. Pero además, también tenemos la opción de utilizar el remove pasándole un objeto compatible con esa lista. Entonces, en este caso, como es una ArrayList de strings, le podemos pasar una string. Y lo que hará es buscar esa string en la lista y, si la encuentra, eliminarla. Por lo tanto, en este caso, como Portugal sí que existe, el ArrayList acabará con dos elementos únicamente, que sean España e Italia. Y veamos un ejemplo, pero utilizando una clase personalizada que hayamos creado. En este caso, pues la clase punto. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, un ArrayList que se llama puntos, que en principio está vacío. Aquí lo he declarado con dos líneas distintas. Esto se puede hacer sin ningún problema. Yo lo he hecho más que nada para que quepa bien el ejemplo aquí en la diapositiva. Y luego creamos instancias de la clase punto, cada una de ellas utilizando un constructor. Entonces, el primer punto tendrá las coordenadas 1 y 2, el segundo tendrá las coordenadas 1 y 1, luego p3 1 y 3 y p4 3 y 3. Entonces, en primer lugar, añadimos a la ArrayList de puntos la primera instancia. Por lo tanto, será una lista formada con p1. Luego añadimos p2 y p3. Entonces, una vez terminada esta instrucción, tendremos p1, p2 y p3 en esa lista que se llama puntos. Luego, add1, p4. Entonces, lo que hacemos es añadir en la segunda posición el elemento p4. Por lo tanto, la lista será p1, p4, p2 y p3. A continuación, remove de 2. Estamos eliminando el tercer elemento. Entonces, sobre la lista de arriba, eliminamos p2 y se quedará p1, p4 y p3. Y la última instrucción nos hace un remove de p1. Entonces, lo que hace es buscar esa instancia p1 dentro de la lista de puntos, dentro de la ArrayList de puntos. Si lo encuentra, pues lo elimina. En este caso, como lo encuentra en la primera posición, lo elimina y la lista acabará estando formada únicamente la instancia p4 y la instancia p3. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado cuando vayamos a eliminar porque realmente se debe tratar de la misma instancia. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, aquí en remove no pongo p1, sino que pongo new punto y luego 1,2, en ningún momento estaré borrando p1 porque son instancias distintas. Ahora no voy a entrar mucho en detalle con esto, ya que lo vamos a ver en la siguiente unidad, cuando aprendamos a comparar objetos y a ordenarlos. Entonces, veremos que cada objeto tiene su propio hash code que lo identifica de forma única. Entonces, a partir de ahí, veremos cómo utilizar tanto el equals como el hash code para comparar instancias y poder ampliar mucho más las capacidades que tenemos a la hora de trabajar con colecciones. Pero bueno, como digo ahora de momento, solo quiero que os quedéis con esa idea. En el tema siguiente ya lo veremos con más detalle. Y bien, luego tendríamos el método set que nos permite modificar un elemento almacenado en una determinada posición. Entonces, es similar al remove, pero en este caso lo que hacemos es sustituir el elemento que está en ese índice, en este caso el 1, por el objeto que le pasamos como segundo parámetro. Entonces, aquí lo que haría sería, en el segundo elemento de la colección, poner Alemania. Sobre el ejemplo de antes, si lo hubiéramos hecho después del remove, tendríamos una lista con España-Alemania. Si lo hubiéramos hecho al principio, pues tendríamos España-Alemania y luego Portugal. Y otro método interesante es el indexOf. Este método me retornará un valor entero con la posición que ocupa el elemento que se indica como parámetro a este método. Si no lo encuentra, devolverá un menos uno. Si lo encuentra, devolverá el índice de la posición del primer elemento que haya encontrado. Es decir, si en una lista hay más de un elemento igual, me devolverá la posición del primero que encuentre. Veamos este ejemplo. Creamos una string que se llama país buscado y asignamos como valor Francia. A continuación, declaramos una variable de tipo entero a la que llamaremos post y le asignaremos el resultado de invocar al método indexOf sobre la instancia lista países y pasándole como parámetro esa string que hemos creado antes. Podríamos ponerlo con variable o directamente poner aquí entre comillas dobles Francia. Sería exactamente igual. Entonces, este método me devolverá o el índice donde encuentre al país Francia dentro de esa lista o un menos uno si no lo encuentra. Entonces, en el caso de antes, si lo invocáramos cuando Francia estaba, me devolvería un uno. Si lo invocáramos cuando habíamos añadido Italia, me devolvería un dos. Y luego, en los dos últimos casos, me devolvería un menos uno porque no encuentra a Francia. Entonces, dependiendo del resultado que me devuelva este método, en posición se guardará un valor u otro. Entonces, aquí lo que tenemos es un if que comprueba ese valor de post. Si post es distinto de menos uno, esto es porque realmente Francia existe en esa lista. Entonces, lo que hace es mostrar un println indicando, pues, que Francia ha encontrado en la posición y el índice que sea. De lo contrario, si devuelve un menos uno, se iría el else. Y lo que haría sería mostrar por pantalla, Francia no se ha encontrado. Y bien, pasemos a ver cómo recorrer una array list. Se puede hacer de forma muy similar a como lo hacemos con un array, a través del bucle for típico. Pero aquí hay una particularidad, y es que el tamaño de un array list no se hace a través del punto length, como hacíamos con los arrays. Aquí, en este caso, se utiliza el método size. Entonces, este método size es equivalente al punto length en los arrays. Por lo tanto, a partir de este método, seremos capaces de recorrer ese array list utilizando un índice. Aquí tendríamos un bucle for típico recorriendo el array list lista países e imprimiendo cada uno de los elementos de lista países en una línea. Aquí la cabecera sería siempre igual, pues, un contador que inicializamos a cero, y ese contador, mientras sea menor que el nombre del array list punto size, que me devolverá la cantidad de elementos, incrementaremos de uno en uno. Y en este buque en concreto, lo único que hacemos es un lista países get the id. Entonces, como son strings, strings imprimirá, pues, cada uno de los elementos de ese array list que se llama lista países. Entonces, esto lo podríamos hacer de este modo o también a través de un for each. Entonces, el for each lo utilizaríamos igual que en un array. En primer lugar, el tipo de dato que tendrá ese array list, luego una variable que será el elemento actual de esa lista, dos puntos y el nombre del array list. Entonces, realmente, el código de arriba y el debajo hacen exactamente lo mismo. Aquí la diferencia, pues, es que nos olvidamos de los índices y de las condiciones. Lo que ahora sea recorrer lista países y por cada iteración de este for each se guardará en ese el elemento actual de ese array list. Entonces, aquí lo único que hacemos es imprimir ese valor, ya que es una string. Sin embargo, si lo que queremos es directamente imprimir el contenido de un array list, también lo podemos hacer de forma rápida a través del toString. El método toString sobre un objeto devuelve una string con información de esa instancia. Entonces, en este caso, lista países es una instancia de un array list. El toString lo que hará será convertir a string ese lista países. Entonces, como es una colección, realmente lo que utilizará es unos corchetes y separará por comas cada uno de los elementos. Y de cada uno de esos elementos imprimirá el contenido también teniendo en cuenta el toString de ese objeto. De hecho, en el siguiente vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar este toString a través de distintos objetos que hayamos creado. Y finalmente tendríamos otros métodos de interés de la clase array list. Entonces, aparte de los que hay aquí, hay más, pero bueno, he decidido incluir los que considero que pueden ser más útiles. En primer lugar, tendríamos el método clear, que lo utilizaremos sobre la distancia de la array list y lo que hará será borrar todo el contenido. Luego el clone, este ya lo vimos hace tiempo y nos sirve para clonar cualquier objeto en Java. Ya veremos más adelante que es muy útil, sobre todo cuando tenemos objetos inmutables que tienen colecciones como array list. Luego el método contents. En este caso nos devolverá un booleano y nos devolverá un verdadero si el objeto al que le pasamos como parámetro se encuentra en la lista o no. Otro booleano, isEmpty, nos devolverá si la lista tiene algún elemento o no. Otro método muy interesante es el toArray, que nos va a permitir convertir el array list en un array. LastIndexOf, en este caso nos devuelve un entero, que se corresponderá con el índice de la última aparición del elemento dentro de esa lista. El indexOf nos devolvía el primero y el lastIndexOf nos devolverá el último si aparece más de una vez. Si no encuentra el elemento, lo mismo que el indexOf, nos devuelve un menos uno. Y finalmente tenemos el short, que nos permite ordenar los elementos de la lista en función a un comparador que nosotros generemos. Esto lo vamos a ver con detalle en la siguiente unidad, ya que aprenderemos tanto a comparar elementos como a ordenarlos. Entonces, de momento lo vamos a dejar planteado y en la siguiente unidad, pues ya lo veremos en detalle, ya que es muy importante aprender a ordenar todo tipo de colecciones. Y bien, nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo lo que haremos será ver ejemplos de array list en Java para que se termine de asimilar bien el funcionamiento de este tipo de colecciones, ya que a partir de ahora pues cada vez las vamos a utilizar más. Bien, pero eso, como digo ya, en el siguiente vídeo.